¡Hey! ¡Vivas todos guapísimos aquí Vegetta! ¡Setecientos! ¡Setecientos siete! En un gameplay en directo De un juego que teníamos muchas ganas de traer al canal, básicamente Fargan y yo tenemos que cooperar Aunque Fargan me está comiendo todos los huevillos ¡Vamos Fargan! ¿Qué dices? ¡Pero si te estoy tocando! ¡Madre mía! ¡Luego ya lo verás! ¡Fargan, hijo mío! Bueno, el caso, yo soy el tío del traje y Fargan es este policía Y lo que tenemos que hacer es coordinarnos para superar los niveles que vayamos encontrando Si vemos que votáis muy, muy positivamente, traeremos más niveles al canal Y Fargan, lo primero que tenemos que hacer es esto, mira, con la piedra Pero Vegetta, Vegetta, que yo estoy flotando en el cielo, que no me puedo mover ¿Qué? ¿Pero qué dices? Yo te veo aquí, Fargan, ¿estás aquí? ¿Fargan? ¡Ahora! ¿Has caído? No, no he caído del cielo, estoy flotando Pero Fargan, que te estoy viendo aquí ¡Ahora! ¿Estás conmigo? Que no estoy contigo ¡Pero Fargan! ¿Qué está pasando? Tranquilo, voy a usar tu cabeza para abrir esto Fargan, Fargan, tranquilo, tranquilo ¿Estás vivo? Que no estoy vivo ¡Aaah! Fargan, ¿qué te pasan cosas extrañas? A ver si he conseguido pasar de esta parte Vale, chicos, queremos Vale, creemos que se ha bugueado Espérate, me estoy sujetando al suelo Vale, vamos a hacer lo siguiente Reiniciamos nivel Vale, ¿ahora caes? Que no caigo, que no caigo Tenemos que reiniciar el nivel Vaya por Dios ¡Volvemos enseguida! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Ahora sí, ¿no, Fargan? ¡Ahora estamos aquí los dos! Madre mía, soy contorsionista Vale, lo que tenemos que hacer, creo Es con esta piedra ¡Iiii! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Madre mía, lo serás cujul! ¡Lo soy! ¡Uy! Todo se abre, Fargan ¡Uy! ¡No me quiten los pantalones, por favor! Ahora hay que quitar esto Hay que ser sutiles Cuidadosos Vale, para que no lo sepa Es más complicado de lo que... Ahí, ahí, quítalo, lo estás quitando ¡Uy! ¡Perfecto! Te ayudo yo, te ayudo yo desde aquí Te cojo de las gafas y... ¡Vale, vale, vale! ¡Ya quita! Vale, ya que sí lo tenemos Espera, solo hay que ser un poquito sutiles ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Que bueno! Y me lo llevo Y me lo llevo Sí, señor, me lo llevo, me lo llevo Vale, de momento Llevarme a la puerta porque lo necesitemos Hemos pasado la primera fase ¡Ahí hay una puerta! Bueno, súper sencillo Tenemos que saltar Por ahí... ¡Uaaaah! ¡Uaaaah! ¡Felices! Vale, vale ¡Ah! Pero yo creo que te tengo que ayudar de otra forma ¡Suuu! Vale Vuelvo ¡Salto! No, vale, hay que intentar No, 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 hay que hacer algo con este palo, seguro, eh No, Fargan, pero si este... Esta puerta está aquí Mira, esto es sencillo ¡Suuu! ¡Suuu! Vale, pon el palo, tengo idea Pon el palo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! Lo has clavado, Fargan Agarrate al palo Me sujeta al palo y hacemos como en las películas ¿Sabes? Que me coloco en el palo Como si fuese el salto de compartida No, ya sé lo que hay que hacer con el palo Creo que hay que subirlo por las escaleras Y hacerlo a modo de puente A modo de puente, sí También lo mío tenía sentido, eh Vale, vale, vale ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Espera un momento Porque hemos entrado en el castillo ¡No, no, no, no! Hay que romper esto Vegetta, hazme caso Vente, 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 vente Coge la piedra ¿La piedra? Sí, 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 sí Ahora verás Ahora verás Vamos a romper esta puerta ¿Se puede? Vamos, espera, primero para atrás y luego para adelante Fargan, por aquí Una, dos Y tres Y tres, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Vaya Sí Pero puedes pasar por aquí Porque mira, mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Una catapulta, ¿la ves? Vale, por ahí hay que pasar ¡Eh, Fargan, Fargan, Fargan! ¡Que fuerte! ¡Mira que fuerte este! ¡Que lo doblo! ¡No! Ahí, ahí, dóblalo, dóblalo ¡No! Lo estás haciendo, ¿eh? ¡No! Madre mía, los polvorones de la vida ¡No! ¡Te tiro la piedra esta a la cabeza que seguro que eso ayuda! ¡No, Fargan! ¡Ah! ¡Ya casi lo tengo! ¡Uy, Fargan! ¡Toma, toma, ya no! ¡Fargan! ¡Déjame pasar, por favor! ¡Ah! ¡Vale, ya tenemos el hueco hecho! ¡Creo que ya está! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Pasa, pasa! ¡Ay! ¡Lo he conseguido! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Y creo que ahora por aquí se puede abrir la puerta si queremos ¿Sabes? Por si quiere pasar nuestro compañero No, creo que había que abrirla antes Pero bueno, lo hemos hecho a nuestro estilo Vale, a ver... ¡Se abre! ¡Uy, qué sencillito! Oye, me encanta la tonalidad con la que está hecho todo, ¿verdad? Creo que se me ha dislocado el hombro Oye, se ve súper bonito Fargan, dame un abrazo Ven aquí, que te doy un abrazo Ven, ven, que lo hemos conseguido Al revés te lo doy Madre mía ¡Así me encanta tu sobaco, hijo! ¡Oh! ¡Qué gustazo, hijo! ¡Vale, a ver, a ver! ¡La, la, la! ¡La catapulta, vale, vale! ¡Me tengo que subir! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Me subo a la catapulta! ¡Se viene, se viene! ¡Shh! ¡Se viene, se viene! ¡Uy, espere! ¡No, no, la piedra no! ¡Yo, yo, yo soy la piedra! Sube, sube, sube a la piedra ¡Ahí! ¡Y, sube! ¡Ugh! ¡Estoy dentro! ¡Quiero ir, Fargan! ¿Quieres morir? ¡No, quiero vivir! ¡Dale! Y si me sujeta, no me puede lanzar Vale, vale, vale Y ahora creo que hay que tocar esta palanca de aquí ¡Dale! ¡Vamooos! ¡Woooooooh! ¡Fargan, he pasao! Dale, Vegetta Ahora tengo yo un problema, eh Sí, que como activas tú la catapulta ¡Vale, Fargan! ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Las piedras! ¡Escucha! ¡Las piedras! ¡Parten este muro! Vale Voy a tirar una piedra, eh ¿Y cómo voy yo hasta allí ahora? Vale, creo que... ¡Tengo un puente! ¡Tengo un puente! Vale, vale ¡Tú tienes un puente que puedes abrir! ¡Ah, exacto! Voy para allá Ponemos la piedra ¡Activa la catapulta! ¡Exacto! ¡Eso es! ¡Exacto! ¡Madre mía! ¡Que listoso! Oye, ¿y esto se puede quitar igual? Pero, Fargan, si es mucho más sencillo así La tengo... Coloco una piedra, eh Sí, colócala Yo mientras voy abriendo las puertas Cuando quieras puedes pasar también por aquí, Fargan ¡Ya está, ya está! ¡Va con la piedra, eh! ¿Va con la piedra? ¡Mira, mira! ¡Esto lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver! ¡Dale, Fargan, dale! ¡Ahí va! ¡Espartaco! ¡Vamooos! He visto, he visto... ¡Más piedras! ¡Más piedras! Vale, Fargan, tú sigue... Espérate que igual... Vale, ya está, ya está ¿Lo has roto tú? No, 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 por aquí no puedo pasar... ¡Uy, madre mía, que tembleque! ¡No puedo pasar, Fargan! Estoy intentando hacer contorsión mínimo, pero... Escucha, ¿quieres hacer una cosa? Parece que estoy violando el muro, parece que estoy violando el muro ¡Vamooos, Dani! ¡Vamooos! Escucha, Vegetta, vamos a hacer una cosa Con 20 y vamos a tirarnos los dos con la catapulta Vale, ¿se puede hacer eso? Sí, sí, se puede, se puede ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! Yo voy a agarrar con una mano la... la catapulta y con otra la activación de la catapulta, ¿vale? Vale... Pero vamos, que te digo que se puede pasar por la puerta principal que la tengo abierta, ¿eh? Pero vamos, si quieres hacerlo así... ¡Vamooos! Es que esto, esto es mucho más épico ¡Uy! ¡Cuidado que te das en la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sonado y todo! ¡Ja, ja, ja! Pero sería más épico con más piedras Sí, sí, más piedras Y ahora súbete Vale, escucha Si me pongo aquí y sujeto la piedra Es como si fuésemos la piedra y yo Eso es, quédate ahí Y ahora, perfecto Y ahora yo voy a coger con esta mano esto Y con la otra mano esto ¿Estás preparado? Sí, dale, Fargan ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡La tengo! ¡Lo tiramos, lo tiramos! Creo que acabamos de romper la catapulta Que no, Fargan, que estoy aquí, estoy aquí Hemos pasado Bueno, ha pasado tú, yo voy para allá, ¿eh? Ve por el puente, ve por el puente Voy a saltar, voy a saltar, Vegetta, cogeme las manos Vale, te sujeto, ¿eh? Cuidado Salta, salta, salta ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí! ¡Yo también, yo también! ¡Qué leches! ¿Cómo estás ahí? Vale, sujetame, Farganmoy ¡Aaah! Estoy dentro del castillo Vale, si te suicidas... Vale, mira, mira lo que te decía Ah, no se podía abrir la puerta Es como decíamos, ¿eh? Pero por si acaso queremos luego salir Mira, con hacer esto valdría Quitamos esto Y cogemos esto Exacto, exacto ¡Qué buenos somos, Fargan! La dejamos abierta, ¿vale? Ahora tenemos el siguiente desafío ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, esta puerta se abre sin más, ¿eh? También te lo digo Uy, hay que empujar, creo ¡Empujar, Fargan! ¡Muchas gracias! Espera, espera, espera Ahí estamos, saltamos, saltamos para... Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás Vale, que hay algo que lo bloquea ¡Ah, Fargan! Hay algo detrás que lo bloquea Este palo de aquí, ¿no? No, 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 detrás hay algo que lo bloquea Para que no podamos pasar Ah, pues hay que coger este carrito, hay que coger este carrito y entrar por aquí Y trepar aquí arriba ¡Es verdad! Madre mía, Fargan, estamos intratables, ¿eh? Lo sé Ahí, oh, qué giro he dado ahí Al momento, ¿vale? Vale Vale Ayúdame a subir Fargan, Fargan, dame la mano, por favor Uy, si no me dan la mano, ya subo yo Ahí estamos ¡Oh! No puede ser que seamos tan tontos, hijo Vale, con calma ¡Déjame Fargan a mí antes, por favor! Ahí estamos Lo he conseguido ¡Uh! Uy Dios, que me cuesta la vida Lo tienes, lo tienes Vale, lo tenemos, lo tenemos Dale Fargan, ahí lo llevas Vale, entonces desde aquí podemos abrir la puerta de abajo No, no hace falta que subas tú, eh, te abro yo por aquí Vale, vale, pues ábreme, abre Uy, espérate, aquí tenemos otra puerta del castillo Espérate, estoy descubriendo todos los secretos del castillo, eh Vale No te caigas, no te caigas Vale Fargan, he descubierto otra puerta para luego venir Ahora, te voy a abrir esto Y puedes pasar por la puerta principal Ahí lo llevas Entra, entra Fargan, entra ya ¿Por dónde? ¡Por la puerta del castillo principal! ¡Uuuh! ¡Estoy aquí, maqueta! Bueno, ya está abierto yo Vale, no, no, escucha, 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 que hay un truco Ven Acabo de encontrar un sitio súper chulo ¿Sabes? Me lo he inventado yo ahora Vale ¿Dónde está? Hay que subirse a la piedra Mira Fargan Se me cae la piedra Se me cae la piedra Ya que postura Vale, voy para allá ¡Zuuu! Vale, espero Te doy la mano por si necesitas ayuda ¿Qué más falta? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vegeta! ¡Vegeta! Lo típico, que te dan la mano y te coges el brazo ¡Vale, cuidao! Mira, esta puerta aquí a la derecha la he abierto Es como una puerta secreta ¡Wuuh! Ah, vamos a entrar a ver qué hay Puerta secreta, vale Igual no hay nada, eh También te lo digo Sí, hay otra puerta Aquí es donde guardas los tesoros del castillo, creo, eh Empújala, creo que es empujando Empuja, empuja Ah, vale, simplemente tenemos acceso a esta zona Sin más, no tiene mayor misterio, la verdad Pero bueno, está bien Que, ¿sabes? Así descubrimos todos los secretos del castillo Exacto Vale, madre mía Porque aquí, imagínate que está Este es el castillo de Draculorium Drácula, Draculorium Vale, salta Abrimos puerta ¡Un horno! ¿Un horno de leña? Vale, hay que colarse por el horno, creo, eh ¿Seguro, seguro, Farka? Sí, te empujo, te empujo No Farka, que aquí no hay nada, hijo ¡Quítate! ¡Que te metas! ¡Que no! Al horno he dicho ¡Aaah! ¡Me metas al horno! Me ha dado de comer para luego cocinarme Vale, salimos Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? Me he quedado a topillado Pues ahora hay que saltar por aquí ¡Al agua, al agua! ¡No, no, 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 no! ¡Con buenas horas! No, 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 no Vale, sé lo que hay que hacer Dime Hay que colocar esto Uy Porque mira, ¿ves esa lámpara de ahí? Uy, es verdad Tienes que balancearte con la lámpara Vale, y tenemos que usar eso para subir ¿Pero cómo usamos eso para subir? Esto hay que usarlo de alguna manera Vale, pensemos, pensemos Tenemos inteligencia Cogerlo de aquí Sí Levantarlo Y colocarlo por ahí A la puerta, a lo mejor Colocarlo en la puerta Sí, colócalo en la puerta como a modo de rampa ¡Ay, ay! Tíralo contra la puerta para poder subir Sí, pero no sé si eres consciente de que esto es ¡Ah, no, no, no! Pero qué tontos somos, Vegetta Así podemos traer el carro ¡Ay, la leche! ¡Ya está! Aunque tu método también me gustaba Estoy intentando Sí, bueno, pero... Es un poquito más complicado Por lo que veo Sí, es un pelín más complejo, pero... Viable también, ¿eh? Casi la tengo ¡Oh! No me llamará nadie el señor del carrito Mira cómo ando Con el carrito Espera, que te ayudo Tiro de él Mira cómo voy con el carrito ¡Vamos, Farga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, lo tenemos Pues pareces un auténtico obrero, ¿eh? Obrero policía Sí Vale Ahí lo lleva ¡Lo tenemos! ¡Woo! ¡Perfecto! Siempre el contrapeso me tira para atrás ¡Woo! Vale, ¿lo tienes? Un poquito más me ha faltado ¡Suu! ¡Lo tengo! ¡Vale, lo he conseguido! ¡Woo! Vale, saltamos aquí A esto Espera, espera, espera ¡Vale, Fargan! ¡Sujétate a mí! Eso, eso, eso es lo que voy a hacer ¡Sujétate! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Fargan! ¡Sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Fargan, tú puedes! Está complicada la cosa Cuando yo voy saltando, Fargan ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada me estaba balanceando para que estuvieses Pero da igual Ya sigo avanzando yo ¡Woo! Creo que si llego yo Te hace el punto de control a ti, eh No estoy muy seguro Vale Vegetta, voy por allá ¿Estás preparado? Vale, te veo, te veo Madre mía, esto es como nuestro parkour Bueno, Fargan Ahora es un poco más complicado Porque está en movimiento, eh ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Movimiento, dice ¡Oh, te caí encima del carro! ¡Wow, Fargan! ¡Tú puedes! Vale, si conseguimos esto Vale Voy a necesitar que me ayudes aquí, Vegetta Vale Fargan Necesito, no, necesito que vuelvas Necesito que vuelvas Porque ya me tengo que enganchar a ti Que no, que no, Fargan Que no puedo volver Que ya no hay altura suficiente ¿Cómo fuese tan malo, hijo? Vamos a ver Que es un salto normal Otra vez cae Madre mía, del amor hermoso Dos años más tarde Que no es un salto muy normal Tora-ta-ti-to-ti-to-ti-to-ti-to-tiii Tito-ti-to-o Fargan, me voy a echar la siesta aquí Te estoy esperando Me echo la siesta, mira Vale Madre mía, hijo mía Uy, que postura tengo esperándote Como has subido esto? Vale Vale, ahí estamos Sube las manos Al borde Y saltas Y... Perfecto Y balanceate No, pero... Uff, chaval Vale Lo tienes, Fargan me balanceo balanceate si no no llevas mira mi movimiento mira como bailo mira Fargan como bailo sueltame Fargan cada vez que te miro sabes que Fargan mira mira cada vez que te miro sabes que pasa me derrito jajajajaj como te has tirado asi jajajajaj como has hecho eso es que yo estoy jugando con el mando le doy a la x de la xbox vale yo no se como sea Fargan voy para alla eh se viene de salto suuuu vale saltamos no me lo creo vale ya esta lo tienes jodido no no si me sujetas creo que no no pero se lo que puedo hacer mira vale agarrate lo intento ahora agarrate a mi pie vale intento no 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 agarrate a mi pie ahí lo tienes ahí tienes mi pie jajajajajaj no me lo creo no me lo creo Fargan donde, bueno 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 tranquilo pero esto lo tengo más que dominado, no te preocupes auténticos máquinas como yo, vamos ahí estamos, observa Fargan a la primera su 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 lo tienes perfecto otro salto ahí balanceate un poco más para atrás, tranquilo para adelante, lo tienes su, que suavidad y que todo eh y ahora te espero aquí por si te pasa otra vez lo mismo ah por favor, y ahora jua eh lo tenemos Vale, voy ¡Ah! ¡Me invito! Vale Ahí estamos Vale, sujétate en mi, sujétate en mi Uy, que golpe ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Esto se me descontrola Esto se va a descontrolaaaaar ¡Fargan! Vale, vale Lo hemos conseguido Vale, lo hemos conseguido Escucha Fargan, aquí dejamos si quieres Esta primera parte, ¿vale? Sí, vamos a dejar aquí esta primera parte El próximo día, si queréis más Votad positivamente, darnos algún conseguí No lo digáis como se hace, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser Grabar el siguiente episodio, ahora me invito A continuación, tampoco queremos que sea demasiado largo Y el próximo día, continuamos En este punto, intentando completar El desafío como auténticos Compañeros y en cooperativo como cracks Así que Fargan, muchas gracias Y chicos, si queréis más, ¡Dios que fuerte estoy! Votad positivamente, mira, mira como bailo Con Fargan Bailar, baila A dos es bailar Igual que baila El mar Como dos soles Me la he inventao Te caes al vacío, Fargan ¡Aaah! No, si me voy yo te vienes ¡No! ¡Aaah! Tranquilo, no quiero que te ahogues ¡Sujeta! Te suelto ¡No! ¡Suéltate de mí! ¡Dios! No seguimos Fargan Fargan, suéltame ya ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! ¡No te voy a soltar! ¡Eres un lastre! ¡Que me comen las pirañas! ¡Hay pirañas! ¡No te voy a soltar!